Han transcurrido 23 años de operaciones en el sector turístico para el emblemático Club Náutico Recreativo Cienfuegos. Tanto al interno como al exterior del edificio se transforma el diseño de varios espacios por creadores del grupo Conarte perteneciente a la empresa de proyectos y servicios de la cultura Atrios de La Habana. Hemos trabajado en todas las redes técnicas, hemos trabajado en el remozamiento de las paredes, hemos trabajado en el falso techo que se incorporó con una nueva expresión artística y la colocación de toda la mesa de ufé en el área del Valverde. En el área del marinero trabajamos una expresión artística en forma de mural que recrea toda la actividad histórica de la Bahía de Cienfuegos, la entrada y salida de los barcos, los pescadores y toda la actividad orgánica de lo que es el pueblo de Cienfuegos como puerto de mar. Como parte de los requisitos para la recategorización del inmueble aquí se trabaja en diferentes etapas. Este programa continúa con el Valde de la Terraza, que se va a remozar el piso. Se debe chapar todo el marinero también con mármol, excepto lo que es el Valverde, el marinero, los baños. Es un programa que termina con la restauración de la fachada del edificio, con las escaleras de acceso, con el café sin fuego, que ya vimos que los baños se están trabajando en ello y hicimos el falso techo. Se van a cambiar los pisos del baño del café sin fuego, se va a pintar todo el edificio. De igual manera, en el Hotel Punta la Cueva surgen nuevos atractivos en áreas recreativas del entorno para una visualidad diferente de la instalación. Se le dio confort y estética al nuevo ranchón con un mirador que aprovecha todas las visuales de la parte de la valla. Muy respetuosos con las indicaciones del SIGMA, con las indicaciones del IPF, y del proyecto y del inmobiliario del turismo, que es nuestro cliente, que es quien nos contrató para hacer el trabajo. Mientras en esta franja costera, a unos 20 kilómetros de la ciudad, se prosigue la interconexión de locaciones a través del corredor marítimo. Por las características y condiciones de la topografía del terreno, se decide por la parte del proyecto auspiciado, o sea, en combinación con las autoridades del SIGMA, llevar tramos de pasarela, levantado, mínimo, una altura de 30 centímetros aproximadamente del nivel de terreno, para no impedir, o sea, el paso de las aguas, del pluvial principalmente, y otras zonas de paseo marítimo con agua concreta. Más de ocho obras deberán concluirse para este 26 de julio en Cienfuegos. Entre ellas, el Hotel Pasa Caballos recibe una amplia intervención constructiva que inició desde el pasado marzo con el fin de mejorar el confort para clientes y expositores del evento internacional Exposur con sede en la instalación. Estamos modificando lo que es todo el área de barandas, 11 habitaciones en el tercer nivel. Tenemos la cocina, que la estamos reorganizando, cambiando la función, porque el flujo se cruzaba, entonces eso lo estamos haciendo mejoras, por así decirlo en resumen. Mejoras en los locales, con su ampliación, con el chape, con todo lo que lleva, para abrir de cara al cliente y brindar un buen servicio. También tenemos en la zona de la Punta, el hostal que venimos trabajando allá en plan de desarrollo nuestro hasta el 2023. Este año está previsto su combinación. En el mes de diciembre, 19 habitaciones que venimos trabajando a partir de que una nueva modalidad de hoteles es Meliá, con segmentos de casa. Ahí en esa instalación se viene trabajando un grupo de acciones por parte de los constructores en Prestur, que es el principal constructor de la O. y en la zona de la ciudad también tenemos el Campos Mani, con vista a la última etapa del año, que estamos hablando de cuatro habitaciones y un mirador arriba en la cubierta. Cuando se vuelve acá a la zona de playa, estamos trabajando en la zona de Rancho Luna, en varias etapas, de 12 habitaciones hasta el mes de diciembre, con vista a llegar a 75 habitaciones, todo el cambio de imágenes de estándar en las habitaciones, de mobiliario por parte de la cadena Gran Caribe y por parte nuestra todo lo que es la reconformación del cambio de imágenes de la habitación. Acciones que se desarrollan con el propósito de elevar el estándar de calidad en las prestaciones, uno de los compromisos del gremio para que el turismo en la Perla del Sur satisfaga a clientes nacionales y foráneos. Mayelin del Sol, Canal Cubano de Noticias.